¿Qué tal? Esto es No Comente y en esta ocasión quiero hablar de la historia del neoliberalismo en América Latina que comienza en el mundo en los años 80 pero vamos a ver un poco el contexto de nuestra región En la época reciente los países de América Latina han optado por el camino del neoliberalismo Las condiciones de pobreza, subdesarrollo y deuda impagable orillaron a los gobernantes del continente a optar por el modelo neoliberal, la privatización de empresas para estatales, la concesión a inversores extranjeros para aligerar la carga La distancia entre ricos y pobres ha sido más notoria desde que esta estrategia fue implementada y en los años 80 los préstamos bancarios bajaron, la tendencia exportadora no rendía frutos y los problemas fiscales estaban a la orden del día A finales de la década mencionada aparecería el neoliberalismo como vía de solución a la crisis como nuevo modelo de desarrollo transformaría casi todos los ámbitos de la política económica Los intelectuales se encargarían de difundir la conveniencia de un modelo que de cualquier forma sería aplicado aunque hubiera oposición Para inicios de la década de los 90 en Estados Unidos había dejado de ser prioridad la batalla contra el comunismo o países con modelo socialista para darle paso al combate a las drogas Las empresas multinacionales estadounidenses fueron seducidas por la oportunidad de aumentar sus ingresos en el caldo de cultivo que representaban los países latinoamericanos recién convertidos al neoliberalismo por influencia fuerte de Estados Unidos entre otros Asimismo la expansión del mercado llevó a México a firmar un tratado de libre comercio con sus vecinos del norte con la intención de obtener un acceso a las exportaciones y una mayor integración al sistema económico de los Estados Unidos El pesimismo de la década de los 80 dio paso al optimismo de los 90 quizás respondiendo al hecho de un cambio de paradigma no tanto de resultados pues la pobreza, educación y gasto social seguían siendo temas sin resolver Es como cuando hubo cambio de partido en el poder en México fue más la emoción de la gente por ver al PRI fuera de los pinos que una atenta observación al hecho de que solo cambiaban los nombres y los colores dentro de una misma forma de gobierno neoliberal El Fondo Monetario Internacional cobraría importancia a partir de entonces pues los préstamos para reajustar la economía corrían a cargo de ese organismo y del Banco Mundial con los que México tiene una deuda muy grande Luego de 1982 esta deuda fue reestructurada a pesar del historial crediticio negativo de América Latina cuyos gobernantes confiaban en saldar la deuda con la colaboración de los acreedores es decir, mediante una reprogramación del pago y el seguir percibiendo dinero prestado Los bancos fueron liberados de responsabilidad pero en América Latina emitía hacia el exterior más en intereses y utilidades que lo que recibía en influjo de capital El retraso en el pago del préstamo y la acumulación de estos impidió que América Latina ingresara en la dinámica económica mundial como se había previsto con el ingreso del neoliberalismo A pesar de que hubiera organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o el ya nombrado FMI la realidad es que permanecía la desventaja y la pauta era marcada por relaciones con capital consolidado El modelo de desarrollo seguiría ajustando poco a poco a los lineamientos de los poderosos Más información en La historia económica de América Latina desde la independencia de Thomas Bulmer publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en el año 1998 Muchas gracias y hasta pronto